¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? Cuida tu cono, Mari. No, porque... Dios no es amigo. O sea, él roba a tres personas, no me roba... Bueno, me robó un chulo, Dios. ¿Qué cosa dijiste de mí? Que eres de mis mejores amigos. De mis mejores amigos a novios hay un paso. ¿Qué? 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 Gente, estoy protegiendo el SIDA.